¡Jejeje! Director, un buenas tardes, un gustavito, un cordial saludo para... Pedrito, buenas tardes, querido. ...de la Luz Yérgara. En esta tarde un poquito lluviosa, pero también es linda, ¿cierto? Obviamente, los días son hermosos, también así, lluviosos. Para Gómez Afra, un cordial saludo para la patojita que viene con su... A Gómez Afra le importa un carajo. Sí, no, a Gómez. Ni se inmutó. Un saludo, saludazo. Muy buenas tardes para Jairito Velasco, también, Jairito Velasco, que está aquí en la... ¡Cumpió año el viernes, Jairito! ¡Cumpió año! Igualmente, un cordial saludo para la patojita, que está muy linda hoy. Gracias, Pedro. Cada vez se le ve más cuca, más bonita. Sí, cambiamos el look. Mabelcita, la voz sensual de Piendamó, su Marcelita, buenas tardes. Esa ruida es lo mejor. De Puerto Tejada, Puerto Tejada. Deberíamos grabarla ahora para que se retire. Un cordial saludo. No molesten a Mabel, por favor. Mabel, hiciste mucha falta el viernes, que estuvo Juanes. Ay, sí, pero los seguí, los escuché. Fascinante allí escuchar a Risa Loca con nuestro Juanes. Sí. Y divertidísimo el tipo, como siempre. Sí. Queremos mucho a Juanes. Mucho. Sí, lo queremos mucho, la verdad. Y muchas gracias a los siguientes. Lo volvieron tendencia, ¿no, don Gustavillo? Sí, sí, usted lo volvió... ¡Trizas! 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 Se le repitió la verraca vaina de la vaca, ¿no? Hasta que le dijo que la vaca es la de Rocaro. Y las oyentes después... ¡Ay! Yo compré la vaca, pero si me mandan a Juanes. ¿Cómo no, mamita? Ya se le mandan, siquiera le mandan el toro también. A ver, a ver, hombre. Un cordial saludo también para Chaparro, el embajador de Duitama. ¡No! ¡Chimba de embajadores que tenemos, dijo Don Pacho! Igualmente para Santi, el Milena. ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola, Don Jedy! Para Chalito, para Dieguito Ofero, para la niña Paula, para Lalo, para Dieguito, que ya son pareja prácticamente. ¿Dopero, cómo está? ¿Cómo le va? Y para ese gran escritor de Antioquia, el orgullo. ¡Eso, qué porfirio barbajaco! ¡Eso, no, no, no! ¡Qué Raúl Mejía, nada! Maestro Pascual, buenas tardes. No, Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¡Ay, tan lindo! Me dijeron, se me cante tan, tan hermoso. Yo creo que no es tan... Lo que estuvo preguntando, Juánez, que va, parce... Igualmente un cordial saludo para todos los oyentes. Cuando Don Gustavito quiera decirle... ¿No me vas a saludar a mi Pedro? Yo ya lo saludé afuera. ¡Ay, pero no se crees! Oiga, desde lo de Juan es eterno a la estrella. ¿Por qué no me has saludado? ¿Quiere camerino? ¡Te reclamo! ¡Ah, no, pues! Con fruticas y agüitanas. Tráigale una malteada al señor. ¿Qué estrella tan inalcanzable? No, no. El orgullo de Antioquia. ¿Pero es una estrella o es un agujero negro? ¡Ay! Menudo se le quedó chiquito. Es un planeta. No, no, no. Se nos arjonizó, pues. El novio de Medellín. Ya se le acabó el reinado, señor. De una vez le digo. ¡Ay! No, no. Mostranos el anillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, para nuestro gran socio de los chistes actuados. Risa Loquita. Risa Loquita. Buenas tardes, Risa Loquita. ¿Cómo le va, Pedro? No, no, no. ¿Has almorzado? ¿Risa Loquita? ¿No? ¿Cómo le va, Pedro? No, no, no. ¿Cómo le va, Pedro? No, no, no. ¿Cómo le va, Pedro? Antes nos dijo que más señor González. ¡Ja, ja, 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 ja. Pues ya tiene nuevo técnico Jaime de la Pava El profesor Fabio Juan José Peláez Ojalá este dure por ahí dos o tres días Bueno, si entre tres técnicos No sacan al Medellín adelante A ver señores, esto puede terminar mal Mejor que nos concentremos en el chiste Sí Pedro, por favor En este chiste A Lucerito Gómez que cumplió años ayer La integrante de Sábados Felices También un cordial saludo y bendiciones Ahora sí, en este chiste intervienen Risa loca en el papel de la hija que llega Y llega casi todos los días Como para usted ese papel Así Y este amigo de ustedes en el papá de la hija Santiago y Corozo En el papel de los amigos Que van a recibirla al aeropuerto Alexandra viene siendo como ¿Y van con quién? ¿Con el papá? La hermana menor Ellos van con el papá a recibirla Sí, van a recibirla con el papá Gómez Zafra es el conductor El piloto del avión Digamos Dirección Enrique Segoviano y Gustavo Gómez Producción El Crío y Paula Libretos Lalo y Dieguito Cierto día Una muchacha muy hermosa Bonita Acuerpada Muy acuerpada Acuerpada muy Que se había ido a vivir fuera del país Anuncióle a su papá Que iba a regresar A estas tierras A estos lares El papá obviamente se fue a recibirla Con algunos amigos Escuchemos ese Dramático momento Yo creo que ese avión que viene allá Es el de ella En el que viene ella Cierto que ese avión puede ser Hay que preguntarle al piloto Ahí viene Y llame al piloto Y el piloto anunciaba Que aterrizaba ya en el aeropuerto El Dorado Señores listos a aterrizar En el aeropuerto El Dorado El piloto anunciaba Que ya estaban a punto de aterrizar Que se pusieran los cinturones Señores por favor Ajustar los cinturones Estamos prontos A aterrizar la pista El aeropuerto El Dorado Que buena voz Porque no se graba un piloto Oye ácelo ahí Lo que yo creo que es Es esa Ahí viene El piloto vuelve a decir algo Que diga algo el piloto Por favor está prohibido Ponerse de pie O interrumpir Por favor Los labores de las azafatas Pero habla muy duro ese piloto Hasta aquí afuera Lo escuchamos ¿No? Está como bravo Dos horas más tarde La muchacha iba saliendo Del aeropuerto Dos horas más tarde Imagínese hasta que Dos horas más tarde La muchacha iba saliendo Con las maletas del aeropuerto La familia obviamente La recibió alborotada Ay no como se emparneció Ay mire Qué delgada Está bonita Está bonita Mira te acuerdas de tu amiga Malena Mira de ella Malena Y vino Mabel también a recibir Ay hola Están lindas todas Bienvenida mamita Cómo estás tan lindas Mi amor Que son todas esas regalas Le trajimos lo que más te gusta Chicharroncitos Moncichita No, no, no Pero comió por allá Eso sí Él se comió Ay un perro a pues que Avión traerla hasta aquí Creo que era un avión de carga Viene sobrecarga Venía ladeado Adiós Papá querido Estaba un perro Gracias Ya en la intimidad del patio El papá La llamó para un lado Y le preguntó Que a qué se dedicaba Escuchemos ese Dramático momento Ay mi amor Cómo estás de linda La verdad Ay gracias papi Dame un besito Ajá Mua Mami Y tú dónde estás viviendo Y aquí estás dedicada Hace 15 años No sabíamos de ti Cómo estás de hermosa Ay pues papi Yo por allá En el exterior En el exterior Sí Yo En qué país En todos los países En qué país chalo Por allá en Canadá Estuve yo Así es ¿Y aquí estás dedicada? ¿En Canadá o en Canadá? No, no En Canadá En Canadá Mi hermanita Sí Esa es la hermanita La mayor Ya siempre me aconsejaba ¿Veis que era una tía? A ver Es que es muy parecida a la tía Hablando como Karina Pues papi Yo por allá Yo otra Pues cómo le dijera Yo era ¿Y tú estás trabajando Y dónde mamita? Yo papi Yo trabajaba como Prostituta Como batistuta pues Ay ya a ver Hombre ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo? No No pudo No pudo Pascual ¿Qué hacemos? A ver ¿Cómo salvamos esto? Pascual Ayúdenme Respiración boca a boca Ya dígale No Como diga que usted Como qué Repite que no te Que se mandó Poner una prótesis No no papi Yo trabajo Prostituta Casi que no le sale Abrevia Abrevia Que abrevia Trabaja como puto Díganlo A ver carajo Yo que tanto me esforcé Para darle la mejor educación Los mejores colegios Para hacer de usted Una persona recta Y mire con las que me sale Se me va de la casa Ya se me va No 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 Ningún Ya se me va Mabel Espera 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 ¿De qué me dijo Que estabas trabajando? Prostituta Ah no Quédese Yo le entendí Que protestante Muchas gracias Por la invitación Gustavo No Ni me faltaba Muy contento De estar acá Con mis compañeros Bueno que le dijeron De esa reunión Con Juan No Muy buenos momentos